Lo que lluviera hoy es muy cruel Lo que lluviera hoy es muy cruel Es un nuevo cumpleaños de la generación ¿Qué puede ser? Unas palabras para la Loena Pues que muchas felicidades, ¿no? Felicidades y punto Y a chingarle no queda otra más que hacer hijos y seguir la vida y trabajar Como debe ser No hay otra Llegó esta mujer Llegó la princesa Ay, también muchacha Felicidades pues Puro pinche Face Puro mendigo Face Los antes yo fui el primero a mandarlo al Face Porque yo hoy mismo lo voy a mandar Y lo voy a editar Y aquí está detrás también Gaby Macías y Lorena Macías No, no sé Vete Vete por un traque No, pero no, es que es para ustedes ¿Cómo crees? Pero la verdad Desde aquí estoy a Me gusta detrás de la producción verlos Y aquí lo disfruto más Se cayó la mierda Disfruto detrás, mira Aquí con Superman ya está a todo lo que da Superman Unas palabras para Lorena, por favor Felicidades Ah, pues felicidades Felicidades, no queda otra más que Felicidades Otras palabras para tu hermana No hay otra más que decir Felicidades Otra para la mamá Para Lorena Unas palabras Solamente decir Felicidades Primero es Terminar sus estudios Después Hacer hijos Y después a chingarle No queda otra en la vida Pues así es la vida No queda otra en la vida Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No